Empezar a bailar Vamos a bailar jóvenes No se empujen de este lado a la parte de atrás Ayúdenos, ayúdenos ustedes mismos Vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia de las trujas Ringo y sabor En esta noche Muy 53 Gama Vega Xochitl Chicos de publicidades Belus infieles La bella Xochitl Alejandro Anaí Oírenlo Chango 10, Chicas, Winner, Camila, Bebé Danzando activo plus que exhalaba El cuento ocurrió una noche y amor me puso Seguidores borrachitas forever ¿Cómo se me ha ido? Niños de la luz y las guapas Tomando por el horizonte Ganines de cristal presentes No, no hay donde te tonta Dreco Barrio 6-6 Pichó todo el carcerío y una alga a la pilla Pancho, loco, raza, panichora y ceci Llegaron tus señalos Bullies 13, forever, niños forever Tumlas son la manilla Angelito forever, panda, yola, lalo Y la cumbia más, este lugar No importa la distancia Paddy, Luque, chicles, drummer, Dianita, Axelita Y la cumbia más, este lugar Chulmita, maldito, tú princesas del sabor Mariclao, bonita, niña chamoy Tamboles, Arturo, manos locos, te saliste Payasos de cristal, escribes Nena, bailarines, plus y rafa Panicomanía Tony, Maddy, chulos, manías Famoso, panda, tol, angelito forever Araña, niños del sabor, guaso, hermanía Y les cuento, ocurrió una noche Allá por mi pueblo, vía comandón La tosa forever Ayer Timbales, locos Y mi cantamiento va quitando penas Va quitando penas Y mi churro, peluche de hielo Daniel, bufón, de Zambal, Bactiba Se quiso que se ve encendiendo con la luz Toluca, Isla Guaca, Chavito en el aguado Chani, Panchito, San Antonio Hermosa Yamilet, bolis, trece, forever A bailar, licenciado Gama, boy, cincuenta y tres Todos los gérmenes Morros, tres, doce Chepillado, Arturo Inseparables de la Reforma Llegaron tus soñados Razas locas de Juancán, Chupón, Chucky Sensativo en el sabor, Yasmín, Sony Activos cárcel en la Inés San Miguel, chicos, darte, chiquis Tiene la fruca, tiene bailando Locos forever, caballeros, creces Tiene la fruca, batito de la dieces Donde chepen, lobito Marihuanito, San José La Habana, Posty Donde Bonapai, New York Angelito, Yemayas Chicos fantásticos Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV